Hola, hola de nuevo. Hoy tenemos un maratón de lives. Ya tuvimos un live a mediodía. Esta hora es un poco peculiar para mí, porque generalmente hacía los lives en la noche, pero bueno. Cuéntenme cómo están, si me escuchan bien, por favor. Hoy vamos a estar conversando con Abel desde Chile. Tantra Fusión ya está por ahí. Demos unos segunditos para que la gente se conecte y díganme si me escuchan bien, por favor. No sé si escuchan a alguien gritando en la calle, pero siempre pasa a esta hora en mi casa, entonces, ni modo. Y vamos a estar con Tantra Fusión. Abel, desde Chile, es un gran dibujante. Va a estar en el Festival de Tantra Online haciendo un taller que se llama Dibujo Emocional. Y mientras charlamos un poco de todo, de la vida del Tantra, él va a estar haciendo un retrato mío, así que me parece muy, muy chévere este live y esta dinámica. Listo, aquí ya nos están dando la invitación. Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo increíble, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Me escuchas bien? Te escucho impresionante. Listo, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo hoy? Lo más bien. ¿Qué es lo que vende el caballero ahí afuera? Arroz con leche, mazamorra paisa, que más. Arroz con leche, calentico. Oh, qué rico. Arroz con leche, me gusta. Calentico. Qué bueno. Aquí en Colombia, cuando vengas a Colombia, tienes que comer arroz con leche y mazamorra paisa. Tenlo por seguro que voy a ir a Colombia, porque ya estoy haciendo más amigos de Colombia, así que voy a hacer una ruta y entre eso va a estar tu casa. Claro que sí, voy a venir a mi casa en Bogotá. Para allá vamos, para allá son los pasajes. Hola, amiga. Bueno, démosle curso a nuestro encuentro tántrico. Ok, bueno. ¿Soy todavía? Partamos por el principio. Por el final es más difícil. Estamos en el contexto en que va a empezar un festival de tantra maravilloso, ¿cierto? Online, por lo tanto, todo el público que nos va a ver y que nos va a estar viendo ahora y que nos va a ver después en la grabación, va a poder acceder a este festival de tantra. Ahora, el costo es bastante económico para todo lo que significa, puesto que hay alrededor de 15 facilitadores de distintos países, España, Colombia, México, Chile, por supuesto, y Paraguay. Hasta ahí está mi memoria. España. Sí, no sé, creo que lo dije. España también. Con Tantra Valencia, con Benjo, y Nicholás, pero finalmente parece que él está en Paraguay ahí, no entiendo mucho, pero España, Paraguay. Él es de Italia. En Italia, ahí está la cosa. Maravilloso. Entonces, imagínate todos los expositores y el costo es de 55 dólares, por lo tanto, es muy difícil encontrar un festival en ese precio y con la experiencia que va a significar de tres días, que parte 23, 24, 25 de julio, la gente tiene la posibilidad de elegir en cada una hora con quién estar, porque siempre hay dos actividades simultáneas, por lo tanto, puedes estar con uno o con otro. Por ejemplo, si estuviéramos los dos en el mismo horario, te pueden elegir a ti o me pueden elegir a mí. Así es. Entonces, sería bonito que nos contaras cuál va a ser tu actividad en este festival, para que la gente vaya entendiendo cómo es la dinámica. Bueno, yo súper feliz de participar en el festival. Es la primera vez que estoy con una actividad mía, porque en el anterior festival de Tantra Presencial en Colombia, estuvimos en Cartagena. Estuve participando como facilitadora con Nudismo Colombia. Pero en este festival online, vamos a estar, yo voy a estar dando una clase de yoga, yoga para todos, yoga para principiantes e intermedios, pues adaptado para todo tipo de personas, incluso para las personas que nunca han hecho yoga. Entonces, empezamos con una respiración consciente, ya nos centramos en la práctica física de las sanzas, que son las posturas de yoga, y finalizamos con una pequeña meditación, conectando con el corazón y el silencio. Disculpa, ¿qué tipo de yoga es? Porque a esta altura deben haber, no sé, 50 tipos de yoga. ¿Cuál es el que realizas tú? Hatha yoga. ¿Hatha yoga? Ah, o sea, debe ser una muy buena facilitadora, porque el Hatha yoga es como uno de los paraguas del yoga. Así es. Sí, pues realmente yo considero que uno está en una clase de aprendizaje. Yo hice mi primer profesorado en yoga este año, entonces aún me siento con humildad, muy bebé en el tema de yoga, pero el yoga ha cambiado mi vida y sé que es algo que va a seguir acompañándome siempre. Y entonces, pues tengo las facultades para dar una clase de yoga, pero sigo aprendiendo y precisamente quiero seguir estudiando yoga. Entonces, dime. Yo también creo que para enseñar, ya sea yoga o cualquier otra rama, filosofía, aprendizaje, es importante la empatía, lo que tú dijiste al principio, que era, aún estoy nuevita y estoy... Entonces tienes esa pasta que te permite ponerte en el lugar del otro. Así es. Sobre todo porque al principio el yoga, a mí me pasa, yo soy un tronco, soy muy rígido, me pasa que es fácil frustrarse. Sí. Yo pienso que el papel del profesor o del instructor de yoga es muy importante en el proceso de los estudiantes. Cuando tú estás en una clase de yoga es la práctica de tu estudiante, no tu práctica. Entonces tú tienes que llegar, conectar con esa empatía, como tú dices, para observar y sentir a tus estudiantes, pues en este caso es una clase virtual, pero trate de hacerla desde el amor y desde la empatía para que cualquier persona que esté viendo esta clase la pueda hacer y no se frustre. Y tenga paciencia consigo mismo y adaptar las posturas a la forma, a las variaciones fáciles e intermedias. Entonces ya en una clase presencial de yoga es muy importante que los profesores nos conectemos con ese sentir del estudiante y adaptemos las posturas, la respiración y la clase permita que la persona no llegue a ese estado de frustración porque es muy lo contrario con lo que uno intenta con el yoga. Más bien el yoga va hacia el amor, hacia el respeto, hacia la patiencia, hacia el autoconocimiento. Entonces lo que tú dices es cierto y es importante el papel del profesor porque si un estudiante se frustra, en gran medida también es responsabilidad de la persona que está liderada de la clase. ¿Cuáles son los beneficios del yoga? Voy a hacer como que no sé nada. ¿Cuáles son los beneficios del yoga? Bueno, hay diferentes tipos de beneficios porque la gente cree, de pronto acá en Occidente, que el yoga es hacer posturas súper difíciles, es estirarte, llevar el pie a la cabeza, lo que tú dices, tener un montón de flexibilidad y hacer cosas que se ven imposibles. Si uno ve una foto y no dice, no voy a poner ni le dan ganas a uno a veces de ir a ninguna clase de yoga. Pero la verdad es que el yoga es, yo digo que es para todos, pero la persona tiene que conectar si realmente se siente a gusto con el yoga o puede hacer otro tipo de prácticas físicas. Entre los beneficios del yoga considero que está el beneficio físico cuando tú ejercitas tu cuerpo, sin duda esto mejora tu salud, mejora tu estado anímico también, generas una irrigación sanguínea en todo tu cuerpo, incluso en partes de tu cuerpo que con otro tipo de ejercicio no llega a la sangre ni la energía de la misma manera que con el yoga. ¿Sí? Entonces, este movimiento físico, este movimiento energético, te permite estar en un estado meditativo y a la vez mover tu cuerpo. ¿Sí? Entonces, eso por el lado físico, muchas, muchas, muchos beneficios en tu salud, mejoras tu estado de ánimo y en la parte espiritual, yo considero que si tú generas una disciplina y una conciencia con el yoga, vas a empezar a entender qué es eso del cese de las fluctuaciones de la mente. ¿Sí? Porque a veces, incluso me pasa a mí, yo he tenido, digamos que hace tres años, dos años, como una lucha constante con la ansiedad. ¿Sí? Entonces, a veces, y con diferentes situaciones mentales que todas las personas a veces vivimos, sentimos que nuestra mente no para y que no somos capaces de parar nuestra mente. ¿Sí? Y hay días que es más fácil y hay días que no. Y yo he encontrado en el yoga, en esos movimientos, ya sea a veces clases suaves, a veces clases de mucha intensidad física, esa herramienta de calmar mi mente a través del movimiento del cuerpo, a través de sentir mi cuerpo y recuperar esa conexión con mi cuerpo. ¿Ibas a decir algo? Sí, iba a decir algo. No, pues estaba esperando que terminaras. Quería, no, quería aportarte una idea a lo que estabas mencionando, que está maravilloso y muy bien explicado, muy sutilmente explicado, porque a veces uno empieza a hablar de estas cosas y se empieza a elevar, 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 y las personas de pronto que están recién iniciándose no alcanzan esas palabras. Entonces, me gusta cómo lo explicas porque lo explicas en simple. Tengo dos, una pregunta y un aporte. La pregunta primero es, las personas que entran a tu actividad en el Festival de Tantra, ¿es solo para iniciados o es gente que nunca ha hecho yoga o puede entrar cualquier persona? Esa es la pregunta. Ahora va a ir a mi aporte, después me conté. Mi aporte es que, a veces, hay una, desde la neurociencia, se ha descubierto, estudiando también el Qigong, que cuando nosotros estamos haciendo movimientos lentos, por ejemplo, este movimiento así, muy lento, muy suave, y estoy haciendo otro movimiento, empieza a pasar que la mente empieza a enfocarse en el movimiento que está haciendo. Eso le llaman propio pección desde la neurociencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya el solo hecho de estar moviendo el cuerpo, moviéndolo lentamente y estando en las posturas, por ejemplo, del yoga, o estar tratando de alinear un huesito, o meter la pelvis, y todos esos detalles que tiene el yoga, hacen, ese simple hecho, hace que la mente no tenga espacio, porque lo que está ocurriendo es muy simple. Lo que está ocurriendo es algo en el cuerpo. Lo que está ocurriendo es el cuerpo en acción. Por lo tanto, la preocupación se disuelve, porque lo que realmente ocupa, o lo que realmente estás atendiendo, son elementos de tu cuerpo. ¿Cómo vas poniendo las piezas de tu cuerpo? El hueso, la pelvis, el músculo, la mano, el hombro, etc. Y ese mensaje continuo que le está llegando a la mente hace que, por defecto, estés feliz, porque ya no estás preocupado de otras cosas que no existen. Lo único que existe es tu cuerpo que está generando una postura, o que está generando una tensión, o una distensión. Por eso yo creo que es importante que la gente empiece a practicar en sus casas movimientos lentos. Todos tienen la imagen del Tai Chi, que se mueven así, que se mueven así. Claro, es un poco eso. Entre más lento es el movimiento, la mente más se enfoca en eso. Porque lo normal es que hacemos movimientos automáticos. O sea, movemos, nos miramos hacia un lado, o nos rascamos la nariz o la cara de manera automática. Todos nuestros movimientos ya están automatizados. Pero cuando lo hacemos lento, el mensaje llega al cerebro. Eso es lo que quería aportar. Ahora, si quieres, me contesta. Y te voy a empezar a dibujar, ¿ok? Ok, listo, muy bien. Bueno, la clase, como te comenté al inicio, es una clase para todas las personas. Yoga para todos. Es decir, si nunca he practicado yoga, es una clase ideal para ti. Porque realmente nos vamos a ir a posturas demasiado complicadas y traté, en la medida de lo posible, explicar las alineaciones y todo lo que necesita una persona principiante para sentirse cómodo haciendo yoga por primera vez. Tampoco es una clase aburrida para una persona que ya ha hecho yoga, que tenga un nivel de pronto intermedio, porque está adaptada a estos dos niveles, intermedio y principiante. Y bueno, ya que nombras, tú nombraste la propriocepción. Eso, esa palabra. Exacto, sí. Sí, me recordaste esto. Es cierto, cuando practicamos yoga o incluso diferentes tipos de actividades físicas, también las pesas, considero que uno aprende a despertar la propriocepción que es innata en nosotros y es conectar nuestra mente con cada musculito, con cada tendón, cada hueso que tenemos en nuestro cuerpo. Y cuando eso empieza a suceder en ese proceso fisiológico desde el cerebro hasta cualquier parte de nuestro cuerpo, pasa lo que tú dices, que empieza a existir una tensión plena. Entonces, te olvidas de cualquier otra cosa que esté pasando en tu vida y te concentras en las sensaciones de tu cuerpo, en que tienes que moverte un poquito más allá, la alineación, que la mano tiene que estar así, que la pelvis así. Y entras en ese estado un poco meditativo, de relajación y de atención plena en tus sensaciones físicas. Esa es una forma yoga porque ya más adelante empiezas a tener una disciplina en tu práctica, te concentras así en la tensión plena en tu cuerpo, pero luego tiene también como un desapego de esa sensación corporal y empiezas a llegar a un estado meditativo, se podría decir, un poco más afuera de tu cuerpo, más de la conciencia del observador. Y otro beneficio que me gustaría también nombrar, desde la parte física, la respiración, el pranayama, las técnicas de respiración del yoga, ayuda muchísimo a mejorar tu VO2, que es la capacidad que tiene tu cuerpo para absorber oxígeno. Yo lo compro en mí porque pues la mayoría de deportistas para mejorar su VO2 lo que hacen es obviamente trabajo cardiovascular, entonces mucha gente cree que el yoga no es cardio y el yoga es full el trabajo de cardio. Entonces... A ver, explícame eso porque me cuesta entender cómo el yoga puede ser cardio si es tan lento y tan pasivo. Pues hay diferentes tipos de yoga, ¿sí? Pero el hecho de que tú mantengas una postura en el momento, en el momento en que estás manteniendo la postura y respirando conscientemente, estás aprendiendo primero a respirar bien y segundo a absorber y te estás enseñando a tu cuerpo fisiológico a absorber más oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, yo soy de las personas que no soy tan disciplinada con hacer cardio, por ejemplo, desde que empezó la pandemia yo antes iba mucho al gimnasio y sí era un poco más juiciosa haciendo trabajos cardiovasculares, desde la danza, bueno, una caminadora, bueno, una bicicleta, pero cuando empezó la pandemia ya tuve que estar en mi casa como un medio para hacer ese tipo de trabajo cardiovascular y me di cuenta que cuando empecé a hacer yoga unos meses después mi VO2 subió, ¿sí? O sea, la capacidad de mi cuerpo de absorber oxígeno subió, ¿sí? Entonces, he comprobado que el yoga sí trabaja la parte cardiovascular porque al ser consciente de tu respiración de todos modos hay posturas que se ven muy sencillas pero al hacerlas tú te das cuenta que tus músculos están trabajando que tu corazón se acelera un poquito que estás haciendo realmente una actividad física y ahí empieza pues tu cuerpo a mejorar su resistencia cardiovascular. Está buenísimo, sí, interesante, claro, hay una tensión, hay varios factores que influyen. ¿Qué crees tú que, cómo se va a dar esta clase? La gente se va a conectar y tú la vas a guiar, ¿cómo va a ocurrir? Cuéntanos un poco para que la gente se imagine las que quieran seguir tu sesión en específico, ¿cómo se va a desarrollar esa clase? No, esta clase es una clase grabada, ya está grabada, todo el festival de tantra va a ser por la plataforma de Zoom y por Facebook, entonces ustedes se van a conectar a determinada hora y ya la producción del festival va a pasar la clase a esa hora para que ustedes se conecten, es la primera actividad en la mañana y pues la clase es muy lenta para que ustedes como es virtual vayan viendo las posturas, yo igual las explico, explico las alineaciones, cómo debe ir el cuerpo, en qué deben tener cuidado, para que sea una forma muy amable de abordar el yoga. Pero entiendo que tú, o sea, que vas a estar presente también, no es que la gente esté viendo un video sin ninguna interacción. Yo voy a estar presente al final, al final de la clase por si tienen alguna duda. De hecho, todos los talleres van a ser así. Entiendo. Bueno, si quieres te cuento un poco lo que voy a hacer también en este festival. Sí, me parece. Bueno, yo voy a hacer una clase de, más que una clase, va a hacer un taller que se llama Dibujo Emocional, en la cual voy a hacer que la gente a través de una hipnosis tenga una evocación o una sugestión hacia algunos pasajes de su vida y una vez que hayan, se hayan estimulado y que hayan hecho este viaje, vamos a recopilar esa emoción y la vamos a transformar en un dibujo. Yo soy profesor de dibujo incluso en cárceles, por lo tanto he hecho dibujar a gente que no te puedes imaginar que ha tenido como barreras o límites para decir yo puedo. Entonces tengo esa experiencia que al final me hace conectarme con todas las personas de cualquier edad y descubrí que las emociones eran el mejor de alguna manera catapultador de situaciones, de emociones, de decisiones. Incluso en el sueño uno está siempre creando y está imaginando cosas, por lo tanto somos todos creadores, constantemente estamos desarrollando mundos, ideas, creaciones de todo tipo pero no lo queremos reconocer. Vivimos un poco ciegos a nuestras capacidades. Entonces esta facilitación es para que la gente se atreva, disfrute el dibujo sin ningún juicio de por medio y que sientan el placer de dibujar como cuando eran niños. Cuando uno era niño simplemente uno dibujaba y no estaba preocupado si estaba haciéndolo bien o mal. Uno disfrutaba el trazo, disfrutaba el momento, disfrutaba los colores. Como cuando uno se pone a bailar y está borracho así. Sin saber si lo estás haciendo bien o mal. Lo único que estás haciendo es disfrutarlo y eso es muy tántrico. Disfrutar el cuerpo, disfrutar tu sentido, disfrutar el ahora, disfrutar los detalles es tántrico y cuando tú dibujas con libertad sin el juicio ocurre la magia de que empiezas a encontrarte con tu interior y empiezas a encontrarte con tus potencialidades y lo vas a poder hacer. Si lo haces desde el dibujo lo puedes hacer con la palabra, lo puedes hacer con la escritura, lo puedes hacer con el sexo. En algún momento nos juzgamos y nos castramos la posibilidad de ser. Y yo lo que quiero o lo que creo que queremos todos en este festival es que la gente se libere de esa atadura de la limitación y se atreva y se sienta libre. Todas las personas como tú han tenido ya un recorrido y nos van a permitir las posibilidades de hacer y de sentir. Yo creo que esa es la gran finalidad que tiene este festival. Darnos la posibilidad de atrevernos. Y por ejemplo una persona por ejemplo me pasa yo yo soy cantante pero mi conexión con el dibujo desde chiquita ha sido casi que nula. Lo más que yo hago así de arte de arte plástico pues es colorear mandalas. Para las personas nunca hemos conectado con esa parte de las manualidades del dibujo del arte plástico si ese taller nos va a ayudar como a conectar con eso porque a mí por lo menos a mí no me gusta dibujar no me dan ganas de dibujar pero tú lo hablas desde una parte más no sé terapéutica. Sí, total. Sí, hay que pensar lo siguiente mira nosotros los seres humanos nos movemos por la recompensa del placer o de la dopamina o la endorfina. en algún punto yo creo que tú dibujabas todos dibujábamos alguna vez tú seguramente esos dibujos están perdidos o tal vez hay alguno por ahí guardado en alguna vez tú dibujaste y sentiste mucho placer en hacerlo pero ocurrió un hecho como todos los hechos traumáticos que alguien te calificó o te comparaste con alguien y sentiste el rechazo tu recompensa fue el rechazo o te autoflagelaste diciendo lo hago mal y en ese momento uno abandona como muchas cosas que uno va abandonando en la vida y va seleccionando lo que sí te da placer uno se va quedando con lo más fácil y lo más fácil es lo que te da placer por lo tanto el dibujo como muchas otras actividades en la vida que uno ha ido abandonando la mejor forma de conectarse es redireccionar el placer por lo tanto yo lo que planteo es que el primer encuentro con el dibujo o el reencuentro con el dibujo es sentir placer piensa tú cuántas mujeres o personas hombres incluso que han sido abusados sexualmente pierden la líbido pierden la líbido porque se instaló una señal en ese inconsciente de que esa situación les produce dolor y eso afecta sus relaciones humanas afecta sus relaciones con el mundo porque es más fuerte en el ser humano lamentablemente las emociones y las sensaciones del miedo del temor de la tristeza de la rabia es más fuerte porque necesitas sobrevivir y necesitas mantenerte alejado de lo que te hace daño por lo tanto cuando nosotros somos conscientes en realidad lo que estamos haciendo es reprogramarnos y estamos reconectando con el placer ese es el proceso que hacemos cuando decimos ahora estoy consciente de aquello y por lo tanto ahora sí puedo hacer el amor ahora sí puedo bailar ahora sí puedo cantar es porque has permitido que el deseo y que la sensación de placer la endofina la dopamina hagan nuevamente el efecto que habían perdido por lo tanto este taller y como muchas actividades tienen ese recorrido nosotros si bien somos energía y en tantra se habla mucho de la energía pero la energía va de la manito de las hormonas y del sistema endocrino por lo tanto cuando cuando hablamos de energía alta o de satisfacción o de orgasmo también estamos hablando de de químicos que se producen en nuestro cuerpo y nosotros vamos sanando o vamos vamos reprogramando nuestro existir en la medida que nos vamos acercando al placer eso así es así es porque nuestro cerebro tiene una serie de neurotransmisores que segregan químicos para cada estado emocional y no sabemos la mayoría de personas que nos volvemos adictos a determinados estados emocionales ya sean buenos o malos y eso incluso llega a modificar el comportamiento de nuestras células ¿sí? entonces las células empiezan a absorber esos neurotransmisores y en el momento de la reproducción y la división de células crecen o nacen nuevas células que también son adictas a esos neurotransmisores ya sea neurotransmisores de felicidad de tristeza de rabia entonces al llegar a ser conscientes de que estados emocionales tenemos la mayoría del tiempo también somos responsables de la forma en que crece o envejece nuestro cuerpo exacto tan revelador sí mira a veces cuando bueno hace unos días atrás estaba hablando con Om Tse que también va a estar en el festival de tantra y él hablaba de que a veces la evolución o el despertar del ser humano es un salto cuántico y yo le preguntaba ¿a qué te refieres con salto cuántico en el ser humano? bueno nos embarcamos ahí en una conversación y yo lo resumo de pronto de que así como hay hechos traumáticos que te bloquean o te replantean una conexión en tu cerebro y en tu cuerpo de cómo de cómo son ciertas situaciones de tu vida que te producen rechazo también pueden haber hechos traumáticos pero en positivo hechos que te abran a la posibilidad de que todo cambie de un día para otro porque el placer o la sensación es tan amplia que tu enfoque empieza a ser otro es como mira yo el símil lo hago como cuando la gente hasta hace un tiempo atrás se bautizaba y la ungían en agua esa experiencia que es una experiencia de todos los sentidos involucrados está la espiritualidad está la mente está todo involucrado el sentir es tan impactante que te cambia inmediatamente cuánticamente tu forma de existir tu forma de ver y te entregas a esa devoción o a esa religión y aquí debería pasar un poco lo mismo nosotros podríamos abandonar hechos traumáticos de un momento a otro si tenemos una reacción química tan estimulante y tan poderosa que nos permita reenfocarnos así que creo que ahí coincidimos en varias cosas si además el tema del bautismo muchas veces o por lo menos yo no me acuerdo lo hacen cuando uno es bebé y queda en el subconsciente y empezan a ver hay un poco de relaciones digamos con el agua o con diferentes aspectos de la vida que sabemos porque nos relacionamos así con el agua incluso puede ser que ese shock al serbo a un estado generó al subconsciente unas redes cronales que no sabemos que están ahí y que cada vez son más fuertes por nuestras reacciones y respuestas automáticas a las situaciones y cuando pasa lo que tú dices de llegar a una experiencia positiva para llamarlo de alguna manera y es un torrente de sustancias clínicas en tu cerebro es tu cerebro el que es capaz de romper estas redes tan fuertes instaurar otras y volverlas también fuertes entonces es muy muy interesante sí igual está todo involucrado no solamente el cerebro el corazón principalmente involucrado en estas situaciones lamentablemente estamos viviendo una época en que el cerebro es el o la mente es la que está dominando todos nuestros sentidos pero cuando nos entregamos a las experiencias desde el corazón es mucho más poderoso es mucho más luminoso porque finalmente ese es nuestro eje con el universo es el corazón el corazón nos comunica hacia adentro hacia afuera hacia arriba hacia el todo por lo tanto ahí tenemos que entregarnos a las experiencias desde el sentir no tanto desde la explicación o desde la racionalización porque eso nos va a limitar a nuestra simple capacidad de entendimiento sí es rendirnos como al vacío y mucha gente pregunta cómo me conecto a la presencia o al vacío o a la divinidad y se conecta a uno desde el corazón sí el corazón de hecho es como el segundo centro luminoso que tenemos es como lo más parecido al fractal de lo que podría ser todo el universo no somos conscientes de ellos porque no estamos tan desconectados que no lo visualizamos pero a medida que uno va entrando en este mundo del tantra va entendiendo la fortaleza la fuerza que tiene el sentir es como ese tipo de liberación es capaz de acallar incluso el odio es capaz de acallar el resentimiento es capaz de perdonar es capaz de superar es capaz de muchas cosas que a veces desde la mente no podemos sí así es ¿y cómo fue que tú llegaste al mundo del tantra? la mayoría de nosotros creo yo llegamos por desesperación porque estamos en un periodo de crisis de replantamiento de donde estamos perdiendo muchas cosas o se está derrumbando pedazos en nuestro sistema de creencia y de vida y por lo tanto empiezan la vida cuando uno tiene la disponibilidad te empieza a mostrar yo por ejemplo estaba en Argentina en un viaje recién me había quebrado un pie y ya ese hecho de quebrarme un pie cosa que nunca en mi vida me había ocurrido que me limitó me puse una silla de ruedas etcétera me hizo ver el mundo desde otro ángulo lo primero que compré en ese viaje en la librería Ateneo me parece que es la librería compré dos libros de tantra pero fue una cosa intuitiva no es algo que como como que lo andaba buscando dije oh que interesante esto de hecho por ahí siempre está de cabecera ese libro que tenía que ver con sexualidad tantría empecé a leer el libro no entendí nada pero curiosamente empezaron a aparecer muchas señales desde mi otro live que se llama Dibújame empecé a conectarme con mucha gente se abrió un mundo completísimo y terminé o mejor dicho avancé a ser facilitador de tantra en la Fundación Arte Saludable de Argentina al poquito tiempo por lo tanto esto ha sido un cambio vertiginoso pero lo único que bastó para que esta esta como revolución se produjera era que yo estuviera disponible que yo estuviera dispuesto y que me sintiera ignorante es decir que dijera quiero aprender cuando uno está en esa disposición de quiero aprender o esto que me pasa no lo entiendo y uno se entrega y uno dice en realidad yo no soy suficiente para controlar las cosas no soy suficiente para responder la vida la vida te empieza a contestar es como en el acto de humildad está la mayor la mayor apertura es la llave en el acto de humildad absoluto si cuando te rindes y sueltas los paradigmas de lo que crees ser o de lo que crees que tienes que hacer que empieza como a llegar todo más fácilmente ahí estamos muy de acuerdo bueno y tú me imagino que también tuviste un inicio vertiginoso ¿o no? no en realidad no digamos que yo como muchas personas conocí el tantra desde todo lo que empezó a llegar a occidente que fue simplemente el sexo tántrico que es solo una pequeña dimensión de todo lo que es el mundo del tantra digamos que hace unos años cuando yo estaba con una pareja yo creo que todas las personas vivimos momentos en la sexualidad en la que es todo como muy superficial a mi forma de ver todo desde lo primitivo del cerebro reptiliano de la necesidad de supervivencia del ser humano y yo considero que pasé esa fase como muy rápido y ya para mi las relaciones yo buscaba otra cosa ya las relaciones así no me llenaban entonces empezó como a llegar nueva información a mi sobre la sexualidad consciente sobre el sexo tántrico y digamos que lo lo aprendí muy de cualquier parte en internet de cualquier libro y digamos que se lo se lo contaba a mi pareja en ese momento y mi pareja era como bueno sí me parece chévere pero yo sentía que me seguía la corriente como porque sí no porque también estuviera dando otra experiencia de la sexualidad me hago entender sí por supuesto entonces yo bueno eso digamos que él decía son cosas de mujeres decía él no sé no sé porque yo creo que de pronto el nivel de conciencia las cosas que él buscaba eran diferentes a las que yo buscaba de pronto ni él mismo sabía ni yo lo sabía y simplemente lo hacía por sí por seguirme la corriente entonces bueno después de eso como que yo dejé el tema ahí no me adentré más de pronto pocos de mis prioridades en la vida fueron otros en los siguientes años esa relación terminó y con mi actual pareja que es Simón que también va a estar en el festival de tantra él como que empezó también a entrarme en ese mundo del tantra él tenía mucha mucho más conocimiento en eso empezó a mostrarme más lecturas más formas de vida más perspectivas desde el tantra y ahí fue que conocí entonces fue como desde un lugar más amoroso más de crecimiento mutuo en una relación de pareja y luego Natalia la organizadora del festival nos contactó en Nudismo Colombia para que hiciéramos un taller y pues ahí ya nos pusimos como a aprender muchísimo más de todo el tema del tantra es bonito tu despertar llegaste con la persona adecuada sí pues digamos que yo siento que mi despertar como lo llaman ahora que todos estamos despertando entre comillas porque yo considero que ya estamos despiertos simplemente es un proceso de conciencia de los que cada quien tiene que vivir ya venía desde antes siempre desde pequeña me han gustado todos los temas de espiritualidad de astrología de conectar con la tierra mi mamá es una persona que es muy espiritual entonces siento que pues el tantra me abrió la visión de muchas cosas pero no es como como que lo único que me ha abierto mi visión de la espiritualidad conmigo entonces creo que es como una herramienta más bueno es importante lo que tú vas mencionando porque hay mucha gente que en este momento no está escuchando o nos va a escuchar posteriormente o que quiere ir al festival de tanta por curiosidad y esa curiosidad es el es el movilizador precisamente porque hay algo que se está moviendo dentro de esas conciencias de esas mentes no todo el mundo tiene la suerte de tener a tu mamá o tener estas experiencias previas que tú mencionas hay gente que está en medio de un contexto donde no tiene apoyo de su familia y que se sienten muy solos por lo tanto el hecho que nos estén escuchando o que entren a este festival es un camino de entrada por eso hablamos de despertar porque o sea si nos ponemos rigurosos siempre estuvimos despiertos y somos luz y podemos ponernos complicados con los temas pero hay gente que de pronto dice descubrí esto y hay que ser empático con esos despertares con esas conciencias porque hay gente que sabe que hay otro tipo de respuestas hay otras visiones que hay que ir descubriendo hay otras maneras de entender la energía otros campos otras dimensiones pero tienen que ir poco a poco y estos lives que estamos haciendo y estos festivales que estamos haciendo son los primeros pasos para mucha gente por eso es importante entenderlo de ese modo y ser amoroso con las personas que van ingresando si lo que yo considero es que cuando empieza un camino de despertar como todos lo tendemos a llamar es un camino de volver a conectar contigo un camino de autoconocimiento entonces lo importante considero yo es que cada persona aprenda a escucharse aprenda a escuchar su cuerpo su intuición su corazón y decir ah ok mi camino en esta vida en esta reencarnación es por el tantra eso me gusta las técnicas las herramientas de expansión que nos da el tantra me ayudan me conectan conmigo misma me hacen feliz y habrá otras personas que digan no mi camino es otra cosa totalmente contraria no 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 me conecto por más de que lo entiendo entonces cualquier visión de vida considero yo es perfecta para la persona que resuena con eso y que es feliz con eso cualquier religión cualquier orienta cualquier técnica porque todo es perfecto o sea tal y como es y es como soltarse y rendirse a lo que es ¿sí? a lo que son las cosas realmente sin clasificarlas sin juzgarlas sin ponerles juicios de valor sí por supuesto estamos muy de acuerdo en eso todos los caminos son lo mismo nosotros somos todos lo mismo lo que pasa es que son distintas versiones de lo mismo cada ser humano es una versión distinta de lo mismo cada ser humano vive una historia pero está contándola desde distinto ángulo nada más somos distintos ángulos del mismo fractal somos distintos ángulos de la misma geometría y a veces sí dale dale te escucho realmente somos lo que tú dices si uno se pone riguroso pues somos luz pero si lo decimos muchas personas no lo entenderíamos o nos tomaría el tiempo varios años quizás entenderlos entenderlo pero para mí la forma de explicarlo más fácil es como eres eres la conciencia experimentándote en esta vida terrenal de infinitas maneras o sea todo esto que pasa en el planeta toda la materia todo lo terrenal es simplemente la conciencia reflejada por el simple placer de experimentarse ¿sí? como un simple videojuego sí estoy de acuerdo ahora la pregunta es ¿cuál la conciencia que cómo cabe en el videojuego? ¿es el jugador? ¿es el el que diseñó el programa? ¿o es el avatar que está jugando el juego? yo pienso que la conciencia es todo es decir como imagínate una base blanca en la que se crea el mundo y las experiencias humanas esa base blanca es la conciencia y la esencia porque pues sin duda no somos ni nuestro cuerpo ni nuestra mente ni nuestras emociones ni nuestros pensamientos sino que somos eso que anima al cuerpo es decir lo que llamarían alma o espíritu o de diferentes nombres esa conciencia que anima el alma es también la base de todo lo que conocemos como vida y esa conciencia que anima los cuerpos ya sea humanos o animales es la misma conciencia que le da que se experimenta de todas las formas animales humanas minerales insectos todo es esa conciencia experimentándose en la materia sí bueno yo hago la metáfora de que en realidad el océano es la conciencia o sea es un gran océano de la conciencia y nosotros solamente somos una gota de ese océano por lo tanto esa gota es igual al océano si nosotros lo analizamos en el microscopio pescamos tomamos cualquier gota de ese océano y son todas iguales y todas son fragmentales o sea el océano se compone de muchas gotas de millones de millones de millones de gotas y juntos somos la gran conciencia así que yo creo que estamos bien claros con nuestros conceptos te diré oye ¿qué te parece tu dibujo? de acuerdo está precioso me encantan los colores todo todo me gusta muy muy bonito se ve mejor en 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 directo porque aquí como estoy con el intermedio de la luz la luz influye obviamente pero cuando lo tengas en tu poder cuando lo tenga ¿qué? cuando lo tengas en tu poder vas a ver los colores reales ¿y a mí lo vas a enviar? sí obviamente ay muchísimas gracias eres muy muy talentoso está muy bonito ese dibujo te agradezco démosle nuestra última directrice de lo que va a ser el festival para la gente que llegó tarde o después que iniciamos para que entiendan un poco qué es lo que se viene con el festival te dejo a ti la palabra ok bueno para los que se conectan muchas gracias para los que nos están viendo hasta ahora o están viendo este live en diferido estuvimos hablando con Abel desde Chile él es uno de los facilitadores del festival de Tantra online un festival para que ustedes crezcan como personas para que crezcan espiritualmente aprendan además de sus casas muy cómodos este festival tiene diferentes facilitadores de Latinoamérica y de Europa totalmente en español yo voy a estar dando una clase de yoga y es muy muy accesible el valor de este festival es de 55 dólares y va a ser ya prontico del 23 al 25 de julio vía Zoom y Facebook así que si ustedes quieren asistir no lo duden es una experiencia maravillosa les puede realmente aportar muchísimo a ustedes como personas nos pueden contactar para que les deman las instrucciones para que obtengan su cupo y ya eso sería si la gente que quiera participar en ese festival pueden comprar a través tuyo o a través mío es exactamente lo mismo todos los facilitadores estamos también facilitando el acceso a los a los tickets así que no hay más vueltas que darse simplemente tomar la decisión creo que ha sido un verdadero placer estar contigo no lo creo es un verdadero placer y les saludo también a toda la gente que estuvo mirando algunos mandando saludos muy efectuosos por acá si tuvimos unas preguntitas por ahí pero realmente no las abarqué porque se salían un poco del tema del que estábamos hablando pero gracias aquí hay una pregunta que dice alguien que me explique de por qué hablan de diferente de sexo bueno la pregunta ya está un poco enchincada sí yo la leí y la dejé pasar pero está mira no la pregunta es buena no no es buena todas las preguntas son buenas yo creo que está mal planteada solamente sí 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 por eso la dejé pasar porque no no la entendí yo creo que él se refiere a que que para él miren si es que está escuchando me gustaría contestarle porque es un hombre y los hombres tienen ciertas rigideces que hay que atenderlas los hombres por lo general estamos vinculados al sexo de una manera muy muy por así decirla no me gusta ocupar la palabra básica pero es la que mejor explica básica en el sentido de que estamos en la sobrevivencia es decir estamos constantemente recreando el acto de fecundar estamos constantemente buscando la posibilidad de perpetuarnos y para eso necesitamos una erección necesitamos la eyaculación necesitamos la penetración pero cuando hablamos de tantra nosotros entendemos que el placer no solamente viene de lo genital sino que el placer está todo involucrado el cuerpo la mente el corazón el sentir las sensaciones incluso lo que logras entender en ese minuto por lo tanto cuando tú estás haciendo un sexo tántrico o estás en sexualidad tántrica te involucras con todo tu ser no solamente con la capacidad de tu pene de que se puede egritar o no porque si lo pensamos de ese modo la sexualidad es muy pobre la sexualidad es muy básica y la sexualidad es muy breve mientras que cuando estamos en modo tántrico podemos vivir una experiencia que puede durar una semana si tú quieres porque la sexualidad implica la comunicación entre dos seres o nosotros con la vida de distintas maneras la erotización de la vida es sexo tántrico la erotización implica cortejarse hablarse atenderse mirarse olerse involucrar los sentidos por lo tanto cuando tú llegues a lo que te interesa querido Johan que es la penetración eso va a ser solamente un momento de todo el proceso no va a ser no va a ser lo central que es la confusión que tienen tenemos muchos y teníamos también muchos respecto a esto eso se llama coitocentrismo es decir darle un exceso de protagonismo a la penetración pero somos seres evolucionados y usamos preservativos usamos anticonceptivos porque ya nuestra finalidad no es solamente reproducirnos sino que sentir placer y cuando estamos en la idea del placer por lo tanto tenemos que honrar de otra manera el cuerpo no solamente con una penetración ahí le contesto a Johan para que entienda por qué hablamos distinto de sexo si yo quisiera agregar algo que me ha parecido muy bonito en el mundo del tantra y es que cuando las personas se ponen un poco a aprender de las técnicas del tantra en todos los aspectos empiezan a integrar la energía femenina y masculina y empiezan a entender las mujeres y los hombres que esta energía está intrínseca en todos todos los hombres y todas las mujeres tenemos una energía femenina y masculina y en el caso de los hombres una masculinidad demasiado fuerte no reconocen a veces lo sagrado de lo femenino no lo integran en sí mismos su forma de relacionarse tanto en el sexo como en las relaciones interpersonales con las mujeres a veces es muy masculina muy violenta y cuando los hombres empiezan a integrar esa divinidad del femenino en sí mismos empiezan a ver y a tratar a las mujeres de otras maneras y eso se permea también en sus relaciones sexuales entonces empiezan a tener relaciones más conscientes más amorosas menos superficiales entonces quería agregar eso también aquí nos dicen la sexualidad sagrada es solo una hoja en un árbol que sería el tantra así es cheta buen análisis para completar tu idea para despedirnos los hombres en general les cabullen mucho la palabra de energía femenina porque lo asocian a la feminidad o a feminizarse pero yo se lo explico de la siguiente manera tu cerebro tiene un lado masculino y uno es femenino el lado femenino es el derecho y porque es femenino porque es holístico porque es abstracto porque es creativo porque es sensible porque no racionaliza porque sueña porque fantasea y el lado masculino es el racional que es el izquierdo el cual hace preguntas mide el tiempo es lógico etcétera por lo tanto ni siquiera estamos hablando de energía pero te lo puedo decir así de siempre tus dos hemisferios terceros se complementan y se cruzan en tu cuerpo por lo tanto todo tu lado derecho es tu lado femenino y lo más probable es que tu lado derecho a ver tu lado izquierdo perdón tu lado izquierdo de tu cuerpo está cruzado está cruzado tu lado izquierdo estés heredando las enfermedades de tu madre es muy probable que eso ocurra y es cosa que analices qué lado de tu cuerpo te duele o qué lado de tu cuerpo tienen las verrugas de tu madre o los lunares de tu madre o los hongos de tu madre o los dolores de hueso de tu madre y es así así de radical esto no es no es fantasiencia sino que son cosas que están ocurriendo en tu cuerpo nosotros lo único que estamos haciendo lo estamos explicando de muchas formas para que lo puedas comprender de muchas maneras posibles pero es lo mismo si es volver a lo simple si te das cuenta en el cuerpo físico tanto humano y animal pues se necesita una célula femenina y una masculina para crear vida entonces a veces nos hemos desconectado tanto de lo simple de la naturaleza que olvidamos que para todo hay algo femenino y masculino así es aquí volví nunca me fui siempre estuve aquí aquí estoy bueno querida un verdadero placer gracias por haberme recibido en tu instagram te envío tu dibujo muy pronto eres hermosa y te agradezco tu tiempo gracias Abel es un honor para mí haber compartido este espacio contigo eres muy muy talentoso me encantó compartir este espacio gracias a todos y gracias a ti por tu invitación porque realmente fue Abel el que me dijo hagamos este live y a mí me encantó la propuesta es un honor que me hayas dibujado gracias las veces que usted quiera más adelante haremos otro live con otro tema tal vez más íntimo que no tenga que ver con el festival así que quedas invitadís me encantaría muchas más gracias gracias a todos por conectarse un abrazo besos chao adiós